Hola, esto donde estoy es un gran baldío, más o menos unas 14 a 20 hectáreas. Está situado en las orillas de una ciudad del que está ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Hoy comienza el otoño, y en esta época del año, en algunos lugares que han sido destruidos por la agricultura o la ganadería, y donde no hay animales que puedan pastar, crecen gran cantidad de arbustos y subarbustos. Hay varios que son de la familia de las asteráceas, y se llaman coloquialmente chilcas. Son del género Bacaris y Austropaterium, y atraen una gran cantidad de polinizadores. Insectos principalmente, y también sus depredadores, como arácnidos y otros insectos. Hoy les voy a mostrar algo de lo que se puede ver en esta época del año, de la flora y de los insectos que habitan en un terreno de estas características. Un polinizador es un animal que, atraído por el néctar que le producen las flores, al alimentarse de ellas, inadvertidamente transportan adheridos en parte de su cuerpo el polen de la flor. Este, al visitar otra flor, deja los granos de polen que llevaban. El polen entra en el estigma y fecunda el óvulo, que con el tiempo dará lugar al fruto y a las semillas. La gran mayoría de las plantas con flor necesitan de los polinizadores para poder reproducirse, y estos a las plantas. Han creado una estrecha relación entre ellos, coevolucionando a lo largo de millones de años. En esta relación entre especies, las plantas se vegan el néctar, una sustancia con alto contenido en azúcares, con un aroma agradable para el polinizador y así atraerlos. Mientras que los polinizadores llevan los granos de polen hacia otras flores de otras plantas en su desplazamiento, siendo más eficaz como agentes de dispersión que el viento y el agua, que funcionaban como el método de dispersión del polen en las plantas más primitivas. El gran éxito de las plantas con flor o angiospermas se debe a la polinización, que es de vital importancia no solo para las plantas, sino para los humanos también. Casi todos los alimentos de origen vegetal que consumimos provienen de las angiospermas. Entre los polinizadores destacan por su inmensa abundancia los insectos. No obstante hay otros de mayor tamaño como aves y pequeños mamíferos. El pastizal es bastante grande, como podrán apreciar. Hay hierbas que son de más de mi altura y dificulta mucho. Está bastante tupido para caminar acá todo lo que es las chicas. Hay bastantes mosquitos. Como podrán apreciar, se dificulta el transitar por aquí. Pero bueno, vale la pena. Hay gran cantidad de insectos polinizadores y también depredadores de estos insectos. Además de una flora variada que florece a fines de verano y comienzos de otoño. Una de las plantas que atraen insectos principalmente mariposas es la chica de olor o mariposera, que florece unos días después que otras plantas que veremos a continuación. Su aroma es muy agradable y su floración atractiva, de color blanco. Es una planta que podría cultivarse como ornamental. Es de la familia de las asteráceas. De la misma familia es la carqueja, de menor tamaño, con propiedades aromáticas y medicinales. Cuando crece y florece en abundancia, el aroma de la floración semeja al que desprende una colmena de abejas. Atrae mariposas, polillas, avispas y abejas, pero en cantidades discretas. Entre los arbustos del mismo género, de mayor porte son Bacaris articulata, Bacaris picata y Bacaris salicifolia. No son tan aromáticos a los sentidos humanos, pero parece que sí para los insectos. Los arbustos atraen muchos de ellos, moscas, abejas, abejorros, avispas, escarabajos y mariposas. Estos arbustos atraen muchas mariposas, como se dijo anteriormente, y la mayoría de ellas en esta época del año pertenecen al género Actinote, con cuatro especies que habitan la región. Otras plantas que crecen en el lugar son la verbena violácea o verbena de Buenos Aires. Polinizada por mariposas, aunque no se las ve atraídas en demasía, quizás por la competencia con otras plantas. Otra asterácea, pero en este caso exótica, es el cardo negro, uno de los varios cardos que crecen en la región hace siglos. Es de las primeras plantas introducidas por los europeos. Atrae abejas, abejorros y mariposas. Un arbusto nativo no muy frecuente en esta zona es la lantana, conocido también por el colorido de su floración como bandera española o cinco negritos por su fruto que es una drupa de tonos oscuros. Esta planta cuyas hojas huelen parecido a la ruda, atrae mariposas principalmente. Existe también una multitud de herbáceas, destacando algunas asteráceas de los géneros Crepis, Hipocaeris y Senecio entre otros. Estas plantas atraen díptelos y pequeñas mariposas por lo general. Algunas partes de este baldío están cubiertas por una enredada exótica, la madre selva, que emana una agradable fragancia cuando está en floración. Las plantas no solamente atraen insectos polinizadores, sino también insectos fitófagos, o sea herbívoros, que se alimentan tanto de tallos, hojas y flores. En este grupo son abundantes los saltamontes, y en menor medida los escarabajos. También en este grupo se pueden incluir algunas especies de hormigas. Tanta abundancia de insectos no pasa desapercibida y atrae también a sus depredadores, que pueden ser algunas aves, pero entre los artrópodos hay libélulas y muchas arañas. La más abundante de las arañas es la araña tigre, que hace las telas debajo de los arbustos del género Bacaris, que son los que más insectos atraen. Como sucede en muchas arañas, esta especie presenta marcado dimorfismo sexual, donde la hembra es mucho mayor en tamaño que el macho, y también con una forma diferente. El macho suele estar asociado a la hembra, situado al lado de ella en el centro de la telaraña, pero del lado opuesto, seguramente para evitar ser depredado. Cuando un insecto toca la telaraña, se queda adherido a ella, y más se enreda al querer liberarse. Al suceder esto, la araña se dirige a la presa al sentir las vibraciones en la telaraña y comienza a enredarla con seda en forma rápida. Luego de inmovilizar a su víctima y no ser una amenaza, le inyecta sustancias que la paralizan y provocan la disolución de los tejidos internos, para después de unos minutos poder absorber esos líquidos como alimento. Si hay abundancia de presas, las arañas pueden dejar enredados a varios insectos a la vez, para aprovecharlos en tiempos de escasez. En el caso de que el insecto o animal que toque la tela sea muy grande y provoque movimientos fuertes en la seda, la araña huye a un lugar cercano para protegerse. Son capaces de distinguir por las vibraciones a una presa o a una amenaza. A continuación, una serie de imágenes con especies polinizadoras de chilcas y carquejas que se pueden ver a comienzos del otoño bonaerense. Sonido de patrocChile Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video